Noticia, noticia de último minuto, llegan por primera vez a la ciudad de Guaral, la gran feria, los mayoristas de Gamarra en tu ciudad, con más de 30 confeccionistas y dos camiones repletitos de mercadería, full moda y a precios de taller, prendas de vestir para damas, caballeros y niños, calzados, mochilas y diferentes variedades con nuevos modelos, tendencias y diseños de moda. Para todo Guaral, directamente desde el Emporio Comercial de Gamarra, estaremos viernes 29, sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, solo únicos días, en el local Canchita Sintética, Gras, El Rosario, Avenida Grau 301, referencia frente al Gras Sintético, El Guaralino, estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, por cada compra, reclame su ticket. Y entra el sorteo de más de 300 premios. ¡Ya lo saben! ¡La moda de Lima llegó a Guaral! ¡Los esperamos!